Radio Ánime Teciutlán presenta El siguiente programa es Clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años Amigos, ¿qué tal? Amigos de Confidente en la Oscuridad, sean bienvenidos a una aventura más Un nuevo programa más, muy especial, invitado de lujo, lo teníamos que traer Y ahorita vamos a platicar con él Mi nombre Rubén Canela, me da mucho gusto que estén con todos, todos nosotros A través de todas las plataformas de Confidente en la Oscuridad, a través de todas las plataformas de Radio Ánime Teciutlán Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana En todas partes del mundo, Centro, Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa, Italia, España, Francia Que nos ven y nos escuchan a través del podcast Un enorme abrazo para todos ustedes Román, ¿cómo andas? Pues muy bien amigos, muy buenas noches, días, tardes, donde quiera que se encuentren Y en verdad, créanme que pues es un halago estar ante la persona, o más bien un hermano de así años No estamos hablando de dos, tres años, sino de toda la eternidad, vamos a decirlo así Que ha sabido profundizar todo su ser en demostrar a los demás lo que es Es un halago para nosotros como confidentes Yo creo que me das permiso de... Adelante Tacho, o sea, mi hermano del alma, carnal Que años que andamos gorreteándolo y mira, se nos hizo hasta ahora Se nos hizo, Tacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Rubén, la verdad es que muy muy contento con todos los logros que se han hecho a nivel personal y laboral Como ustedes saben Feliz por estar aquí con ustedes No hasta que se nos hace Le tuvimos que bajar a la nómina para que viniera Tacho Sí, sí, sí Sí, ya tenía algo de tiempo que teníamos programas de ello Pero por lo mismo del trabajo, de los compromisos y demás Pues se nos había negado muchísimo, ¿no, Román? Pero pues muy 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 agradecido contigo Rubén Por invitarme contigo, Román, por ser parte de esta gran familia de muchísimos años Ya lo dijiste muy bien Desde que éramos niños, ¿no? Sí, imagínate tantas experiencias como tú Sí, sí, claro Muchas gracias Bien, y a petición de nuestro invitado, pues el tema, el tema de esta ocasión El mito solar ¿Qué sabemos acerca del mito solar? Pues aquí nos vamos a meter, como siempre lo decimos, con muchísimo respeto Porque es algo científico, histórico y religioso Agua, siempre que nos metemos con religión nos va muy bien y también nos va muy mal Muy mal Pero es con mucho respeto, es un tema que aparte de nuestro invitado Ustedes también nos han pedido bastante Entonces vamos a comenzar, vamos a empezar a debrayar acerca del mito solar Esto es Confidente en la Oscuridad Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad Bien, el mito solar ¿Qué es el mito solar? Vamos a meternos directamente en contexto antes de entrar al material Pues el mito solar, siempre vamos a hablar del Hijo de Dios Para no darle tantas vueltas Todas aquellas entidades que han sido divinidades solares Desde hace muchísimo tiempo Y pues obviamente al pasar del tiempo Hoy en nuestra actualidad En este milenio ¿Cómo se le puede decir? Dos milenios que vienen Porque cada dos milenios Pues tenemos un representante divino solar Entonces vamos a empezar a hablar de todos ellos Pero bueno Tú Tacho que ese tema te lo juro Yo sé que lo traes bien bien estudiado El mito solar atrapante Es fascinante Pero como lo dices tú también al mismo tiempo Como que muy contraproducente Porque pues de cierto modo También hay personas que quieren saber mucho más sobre el tema Algunas otras que despiertan Que quieren investigar más allá todavía Que quieren tener todos esos datos científicos Relacionados a Para poder tener pues ese documento en la cabeza Pero por otra parte también Estas personas que Yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos Pero también tienen ese derecho de pensar Pues diferente Y el mezclarlo creo que con la Una parte de ficción, realidad, religión Pues ya lo dijiste tú Espero que sea así como que muy sabroso Sí, y esperemos que les encante Ahora, vamos a empezar con la primer controversia Todo el mito solar se basa en historia Historia, ok Y cuando llegamos al catolicismo Ya no es historia Ya es otra cosa Entonces pues vamos a empezar Pues sí amigos Yo creo que en esto Estamos hablando de un mito Que el cual este Han sido en todas las ¿Cómo decirlo? Culturas Todas las culturas que han prevalecido Antes de lo que es la era católica Claro, sí Entonces yo Hay muchas personas Como tú acabas de comentar Que están escépticas Hay otras que Están en oposición ¿Por qué? Porque divagamos En la creencia Que nos han inculcado Ciertas personas Para no Hacer crecer más nuestro espíritu Nuestro alma Nuestro conocimiento De acuerdo a De acuerdo a A la creencia de cada quien Pero ves que la mayoría O más del 70% Nos ha sido arraigado Por lo que es La creencia católica ¿No? En la cual pues Hemos contrarrestado Muchas cosas En las cuales que Nos ha ido Un poquito bien ¿No? Sí, bueno Pues vamos a empezar Con nuestra excomunión Vamos Vamos a ver Nuestro primer material Y enseguida regresamos Convidente En la oscuridad El siguiente video Hablaré de El dios sol Una entidad Que podemos encontrar En cualquier rincón De nuestro planeta No importa El tiempo O el espacio En el cual Haya florecido Alguna civilización Siempre Encontraremos Al dios sol ¿Y quién es El dios sol Para poder entrar Mejor en contexto Y comprender Pues el dios sol Es aquel Que se presenta Como el dador De la luz El que por las noches Lucha Para que se pueda Crear el día Se presenta Como el rey De reyes El salvador Y muy importante Para poder Identificarlo Que opta Esta entidad Por hacerse De un cuerpo físico En este planeta A través Del vientre De una mujer Virgen O cuando menos Que sea Del vientre De una mujer Pero ser Concebido De una manera Milagrosa Como en el caso De el dios sol Azteca El dios Huitzilopochtli El dios sol Azteca Según El mito De las culturas Prehispánicas Él ya tenía Más hermanos De allí Que se generara El conflicto De los demás Dioses Que quisieran Asesinar Tanto a su madre Como a él Y muy Muy interesante Según El mito Azteca Que el dios sol Ya desde el vientre De su madre Es decir Su madre Coatlicue Desde el vientre Le daba las indicaciones Necesarias Para poder Sobrevivir Al embate De sus dioses Hermanos Que estaban Furiosos Por la deshonra Que esto Les acarrearía El dios sol Azteca Ya igual Nacería Con esta Arma La La Siuncoal O serpiente De fuego Que fue Esta que Le ayudó A relevar A sus Competidores Dioses Por así Decirlo A su vez De que Le ayudó Esta arma Pues a defenderse Tanto Tanto a su madre Como a él mismo Esta arma Le ayudó A A ponerse Por encima De los Otros dioses Según El mito Azteca De dioses Como Quetzalcóatl Y Tezcatlipoca Que son las Fuerzas duales Es por eso Que ya En las últimas De la civilización Azteca Ya el dios Huitzilopochtli El dios sol Era Era más Venerado Que incluso Los dioses De la De la creación Las fuerzas duales Quetzalcóatl Y Tezcatlipoca Algo muy interesante Aquí a mencionar Un poco De la Cultura Sumeria Algo muy parecido Pasó Con el dios Marduk El dios Marduk También tenía Una arma Que fue La que le Ayudó A Relevar O a ponerse Por encima De los dioses De los dioses Duales De la creación De la mitología Sumeria Que son Los dioses Enki Y Enlil Esta arma De el dios Marduk Pues lo Puso Como el Rey De los dioses Y también Muy muy interesante Que el dios Marduk También está Relacionado Con el dios Sol Samash O el dios Utu En algunas Ocasiones Los historiadores Dicen que Samash Utu O Marduk Son la misma Entidad En la mitología Azteca El dios Sol Huitzilopochtli Era aquel Que tenía Que luchar Por las noches Para que se Pudiera Crear El día Y también Fue representado Como una Como un ave Como un colibrí Azul Justamente Como en la Mitología Egipcia El dios Sol De los Egipcios Es decir El dios Horus Que posteriormente Pasó a ser El dios Ra Pues la Mitología Egipcia También nos Cuenta Que el dios Horus Tenía que Luchar Por las noches Para que se Pudiera Crear El día Y también Fue representado Como una Ave O cuando menos Con cabeza De ave En este Caso Con cabeza De halcón Vemos aquí Nuevamente Que culturas Y civilizaciones Que no tuvieron Nada Que ver La una Con la Otra Tanto En tiempo Como en Espacio Nos están Contando Exactamente Lo mismo Además De que El dios Horus De la Mitología Egipcia También Nació Del vientre De una Virgen Que Bien Pues Acabamos De ver Pues De entrada Dos culturas Dos Tres culturas Perdón En la que La similitud Vamos a Finalizar Con lo Con lo Religioso De acuerdo Ahorita Estamos viendo Realmente Historia Porque esto Es histórico O sea Está Está documentado Está grabado En roca Entonces Esto no es Una mentira No es Una ficción Como del libro Que vamos a ver al final Pero bueno A ver Es que Obviamente Como lo estamos Comenzando Ya sabemos Técnicamente Como lo vamos a terminar Pero a ver Hablemos De la cultura Azteca Huistilopoztli Nace del vientre De una virgen Cuatlicue La madre tierra La madre tierra En efecto Y Y Obviamente Por ser Un ser Celestial Nacido De una virgen Se le denomina Ya como El dios Sol Claro O el solar Estamos de acuerdo Muy bien De ahí Yo hice un comentario Ahorita fuera De cámaras No es mucho El contexto Al mit solar Pero ya después En la pelea De Huistilopoztli Con los hermanos Me sonó mucho Como a La cultura griega De dios Zeus Y los hermanos Contra Este Contra su padre Y todo este rollo Se me sonaba más Como las batallas olímpicas O la famosa gigantomaquia Bueno pero es que Ahí vas por esa parte ¿No? Porque Irradia Este Envidia De varios dioses Que es lo que tú decías ¿No? Que por ejemplo En Grecia Estamos Zeus Ares Poseidón Que son los más importantes Que representaría Lo que es la tierra El aire Y Que sería el otro El inframundo ¿No? El infierno El infierno Aquí va Aquí va la pregunta Permíteme Aquí va la pregunta Para nuestro invitado Porque ya nos vamos a empezar A poner Este A echarme la culpa No, no, no Vamos a Para eso Para eso Tacho Tacho El mito solar Ok ¿Por qué El sol? ¿Por qué ser la divinidad Principal El sol? ¿Por qué ser Hijo del sol? Para ser correcta La pregunta Para ser la Ok Existen muchísimas similitudes Fuera de cámaras Platicábamos con Román Y también analizábamos Esa parte en donde Pues es muy idéntico Es muy Muy parecido Mencionabas Lo de La pelea con los hermanos Con Con su hermana Porque también se ve Involucrada Su hermana Eran 300 surianos Y su hermana Coyol Chauqui Coyol Chauqui Pues Venía de una virgen ¿No? Vino de una virgen Lo mismo que Pues prácticamente La misma historia Que en la cultura egipcia En la No sé Sin mencionarlo Tal y cual es Pero pues también En la cultura Este Cristiana ¿No? ¿Por qué del sol? ¿No? Muchísimos Los datos Científicos Que se han estudiado Relacionado a Tienen mucho que ver Con Ra Entonces No sé exactamente En dónde se encuentra Ese eslabón El que El que une Tanto Una cultura Con lo que se viene A hacer ahora ¿No? Claro Pero incluso Muchísimos de los símbolos Que se encuentran En el Vaticano Me atrevo a meterme allí Hasta la cocina De todos Ya dije ¿Qué nos va a pasar? Sí Entonces Muchos de los símbolos Símbolos Que aparecen En el Vaticano Y en la iglesia católica Son alusivos Y son copiados Adoptados Exactamente De lo que es la cultura Lo que vamos a ver Ahorita en el material Perdón que te interrumpa Por ejemplo Horus está cargando Un crucifijo Pero ellos no le decían Crucifijo Era la llave de la sabiduría El famoso Ankh Sí Es el Ankh O sea Los egipcios A eso le llaman Ankh Nosotros crucifijo Ellos Ankh Pero el Ankh No es un instrumento De tortura Como hoy en día Se vio Bueno hoy en la actualidad Lo vemos Sobre la religión Al contrario El Ankh Era la llave De la sabiduría De la eterna Conciencia Te estás refiriendo A la crucifixión Vamos Vamos para allá Y es que Hablar del mito solar Todavía nos falta Bastante Porque las fechas Porque la estrella Porque definitivamente Todos los salvadores Porque es algo también Que tiene muy similar El mito solar Todos son salvadores Estamos hablando Y sería Cuestión de decirlo Prematuramente Pero Crean Estamos creando O creí Creamos un mito Un mártir Ajá Dependiendo De cualquier cultura ¿No? Pero yo siento Que este Que fueron los hechos Más Soy más consolidados Los que te generan La cultura maya En la cultura egipcia Que tal vez En este aspecto La cultura católica Bueno Ahí perdón Que te corrija O sea Es que lo dijiste mal El catolicismo No es una cultura Es una religión Bueno Porque las culturas Se edifican Y obviamente Traen su historia Traen toda su documentación Como forma La fuimos grabando Y Lo quiero decir Yo lo manejaría Yo lo manejaría Como una adaptación Me quitaste la palabra Es una adaptación A Otro término Otro punto Otro espacio Una cultura En sí Y desarrollada Ah no Entonces a final de cuentas A ver El inicio Exacto Sí Es el beneficio Que vas a sacar De lo que volveríamos Al inicio O al A contemplar Todo lo que generamos Aquí Las opiniones Van dirigidas A un resultado ¿Sí? El resultado Es que Lo que está pasando Tal vez en su momento En Con las creencias Pero tiene un bien común ¿No? O sea Un beneficio en común Hacia alguien Hacia Alguien en específico Claro Claro Bueno Si nos metemos En terrenos de la fe Bueno La fe es muy poderosa Claro Aquí Claro Sí Bueno Pues vamos a ver Nuestro siguiente material Ahora vamos por la flagelación Y enseguida continuamos Esto es Confidente en la oscuridad Pasaré ahora a hablar Del dios Krishna De la mitología hindú Que junto con el dios Horus De los egipcios Son consideradas Como las primeras Entidades solares Que se tenga registro Ambos Dioses Su mitología comenzó Aproximadamente Hace unos 5000 años Por eso es que se consideran Los primeros dioses solares Que se tengan Recordados en la historia En cuanto a la mitología El dios Krishna Igual Tiene bastantes coincidencias Con la mitología De cualquier dios sol Y principalmente Con la mitología Judeo cristiana También es Nacido Del vientre De una mujer virgen De la virgen De Baki Incluso se dice Que Krishna Su padre Era un carpintero El dios Krishna Según la mitología Hindú Incluso llegó A resucitar Personas Frente a otras Justamente Como en la mitología Judeo cristiana Dice de Jesús Pues así En este caso Y precisamente ahora Quiero pasar a la mitología Judeo cristiana Para hablar de Cristo Y para que podamos entender Que igual Cristo es un dios sol Puedes checar En tu biblia El pasaje De Juan 9 4 Al 9 5 En donde Vemos claramente Que Cristo Le está diciendo A la gente Que Dios Lo envió Para ser El sol De la humanidad De la humanidad Cristo Como cualquier Otra entidad Solar O dios solar También Como sabes Nació De una virgen Su nacimiento Fue anunciado Con el alineamiento De estrellas También Así fue anunciado El nacimiento De el dios Horus En Egipto Cristo Tiene En su cabeza La corona De espinas Que representan Los rayos Solares Aquí me gustaría Comentar algo Interesante En cuanto A la mitología Judeo cristiana En cuanto A lo que viene Escrito En la biblia Me refiero A un pasaje Bíblico Un pasaje Bíblico Que es Juan 8 58 En donde Jesús le dice A los judíos Yo soy Antes que Abraham Aquí nos está Diciendo Que él Es mucho Antes De su propio Nacimiento Porque Abraham Según la mitología Judeo cristiana Pues nació Más o menos Unos mil O mil Cuatrocientos Años Antes De Cristo Esto Igual Me hace Recordar La mitología Azteca O las Mitologías Prehispánicas De México Que dicen Que el dios sol Que nació Del vientre De una mujer Es parte De los cuatro Dioses Primordiales Que existen Desde antes De la creación Desde antes De este planeta El dios sol Según la mitología Azteca Pues es considerado Como uno De los cuatro Tezcatlipocas Que existen Desde antes De la creación Los cuatro Tezcatlipocas Pues son Tezcatlipoca Quetzalcóatl Xipetotec Y Huixilopoxtli El dios sol Otros dioses Solares Que podemos Encontrar En otras Mitologías Por el mundo Dioses Importantes Como por ejemplo Buda Buda También es considerado Como un dios sol Por haber nacido De El vientre De una mujer Virgen Otros Importantes Importantes Personajes Considerados Como Como dios sol O que por lo menos Tienen coincidencias En haber nacido Del vientre De una mujer Virgen Y colocarse Como Mesías Como predicadores Como en el caso De Atis Dionisio Mitra Zoroastro Incluso En la mitología Maya También allí Podemos encontrar Una coincidencia Con el dios Sol Junat Pu Que Nació Del vientre De una mujer Virgen En este caso De la virgen Iskik Una virgen Adolescente Como lo marca El sagrado Libro de los mayas El Popol Vuh Junat Pu Nació Al igual Y al mismo Al mismo tiempo Que su hermano Tiene un gemelo Un gemelo Por eso Esto se considera En el sagrado libro Del Popol Vuh Como los gemelos mayas Uno Fue el dios sol Junat Pu Isbalan Que Isbalan Que Se consideró Como el dios De la luna Aquí la coincidencia También no solo Es que Ambos Hayan nacido De el vientre De una mujer Virgen Que También Hayan Resucitado Muertos En frente De otras personas Como lo dice Claramente El sagrado libro Del Popol Vuh De los mayas Sino que Se sacrificaron También Por la humanidad En este caso Arrojándose Al fuego Verdaderamente Interesante La mitología La conocemos Sabemos que Es mitología Y ya Lo interesante Lo raro Es que Nos estén Contando Exactamente Lo mismo Las mismas Entidades Pero Con otros Nombres Podemos ver Aquí Una extraña Intervención Unas personas Pensarán Que es Intervención Divina Otras Pensarán Que es Intervención Extraterrestre Como en el caso De su servidor Yo pienso Que hemos estado Siendo manipulados Por entidades No humanas Entidades Extraterrestres Que Manipulan A la humanidad Ya sea Para bien O para mal Desde hace Miles de años Aquí Desde luego Pues cada Quien A Bien Pues aquí Ya nos metimos De lleno Con Con Cultura Y religión No quiero Que suene así Como que Confrontados A cultura Contra religión Pero Es que En la cultura Como lo acabo De mencionar Hace unos momentos Pues Tenemos Todo documentado Por eso es Cultura Y contra La religión Pues es que Solo nos tenemos Que basar A un solo libro Que Es una recopilación De varios libros Obviamente estoy hablando De la biblia En donde no existe Una fundamentación Tal cual Pero bueno Sigamos hablando De lo que es Correspondiente Que es el mito solar Aquí vamos a hablar Por ejemplo De Krishna Que en el libro De El Bhagavad Gita Si así es O sea Denominado Hijo del sol Es una entidad Solar Que ahorita Ya más Vamos a meter Con fechas Este Nacido De una virgen Ya tenemos Similitudes históricas Ya tenemos Tres Tenemos La egipcia La hindú La azteca Y nos faltan más Pero esas son históricas O sea Con referencia histórica Si claro Y aparte Acabas de ver Que también hay Una referencia Este Sobre lo que es Este El budismo ¿No? Si También o sea Es una poca de referencia A lo que voy Y como te lo Pregunté hace rato Este Antes de entrar al aire ¿Por qué En todas las culturas Y luego En lo que es La religión católica Está muy fundamentado Lo que es La mujer virgen ¿Qué significado Tendría Eso? Este es un punto de vista Ni siquiera Por lo menos Es una opinión Es un punto de vista Muy ajeno A cualquier crítica Porque tengo El derecho De expresarlo Como yo lo creo No como lo considero Pero En ese tiempo Yo creo que Está más que claro Incluso en la Biblia Rubén hablaba de la Biblia Hace un momento Y ese yo creo que Es la Si hablamos de pruebas Y contundencias Entonces yo creo que Ese es el El punto más exacto En donde nosotros Podemos darnos cuenta Que Que la mujer Era tan denigrada Y que solo era Válida Para ciertas cosas No para ciertas funciones De hecho En la Biblia No se No se menciona A la misma dimensión Que los demás Se le podía Pedrear Se le podía Matar Si es que no era virgen Entonces Tomando en cuenta Que El nacimiento De una persona Porque si vemos Que existen Esas similitudes Como Cristo Krishna Todo eso Que sigo pensando Que es una adaptación A Una adaptación Más moderna El papá de Krishna Era carpintero Y por supuesto Venía de una mujer virgen Exacto Y también se llamaba José Tenía que Repito Es un punto de vista Yo creo que Como es el vehículo Por el cual Nosotros Llegamos Tendría que ser Un vehículo De calidad Y en ese entonces Las mujeres Que no eran virgenes Híjole Repudiaban Eran Repudiadas Asesinadas Y de cierta manera Cuando muchas personas Me han preguntado O hemos hablado Sobre Sobre El libro De amor propio Lo que es la Biblia y demás Siempre sigo pensando Que no solo incluye eso Porque si bien es cierto Que hay cosas Que te edifican Totalmente También es muy cierto Que hay cosas Que pues son Un verdadero caos ¿No? Sí Y lo dijimos Desde el principio O sea No lo estamos atacando Aunque así se vea No lo estamos atacando Sencillamente Estamos haciendo La comparativa Y hablar De lo que es el tema El mito solar Entonces Tenemos bastantes Similitudes Que pues dirían Oye Y de verdad Que onda Con la Biblia ¿No? Pero ¿Por qué? Porque ya es El Como estamos En este En este En este En este milenio Perdón Estamos con este Dios solar Que es Jesús Pero tenemos Las referencias Históricas Anteriores La pregunta es ¿De dónde sale La historia De Jesús? Si solo tenemos Pues Referencias muy vagas Porque recuerden Y esto si es Real La Biblia está escrita De varios libros De varios autores Que no tienen Una fundamentación Como tal Sin querer Ahorita nos estamos Dando cuenta Que probablemente Como nos dijeron Allá en controles Puede ser un remake Y lo dijo muy bien Y aparte Estamos de acuerdo Que Lo que es la Biblia Estaba compuesta En la primera Biblia Que hicieron De varios libros Treinta y dos Treinta y tres libros Aproximadamente Sí El cual lo redujeron A nueve libros Parece que Algo Algo así Ahora El detalle es este Perdón Que te interrumpo La que te iba a decir Es esto La pregunta es ¿Por qué fue reducido Todo para poder Este manejar Esa manipulación Ante las personas Eso sí Te lo puedo decir Y yo El concilio De Nicea En mil quinientos Mil quinientos Y algo Sí Todo Todo Este Todas las personas Que eran Algo En la iglesia En aquel momento Se sentaron Y discutieron Teológicamente Todos los libros Que traía La religión Judeo Cristiana Dijeron Este sí Este no Este se parece Este está bueno Este está malo Y se va Y así es como nace Hoy en día La Biblia Con antiguo testamento Y nuevo testamento Que también tiene Sus discrepancias Abismales Pero ese es otro tema Y para hablar De temas Chingones Vámonos a ver A hoja tabaco Venga Venga Pues bien Visiten Visiten Hoja tabaco Tattoo Ampersons Arte En tu piel Y tenemos Al artista Aquí con nosotros Muchas gracias Gracias por todo Tacho pues Dinos Dinos Que onda con hoja tabaco Como te va la chamba Como van los diseños Cuéntanos algo más Pues que te digo Los 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 proyectos Los que tú ya conoces Tú sabes que Una de las pocas personas Con las que yo hablo Mis proyectos Es contigo Gracias por el apoyo Gracias por los consejos También que me han servido Muchísimo Que me han impulsado Este Sigue pendiente Se complicó un poco De acuerdo a A lo que se ha venido Presentando Que también ustedes Lo saben Pero ya te regreso En el trabajo Ya te regreso Otra vez de lleno Estuve ausente un poquito Por unos problemas De salud Mucha pandemia Y este Y pues ahí vamos Y pues ahorita en puerta Está pendiente Algunos seminarios Fuera de la república No lo voy a decir Porque luego me dicen Es que es bien presuncioso No, no, no Tú aquí dilo Es este Es muy bueno Nosotros siempre hemos dicho Que eres un artista De verdad O sea Como tú Muy pocos Gracias Y de verdad Tu trabajo O sea Es muy Muy valorado De verdad Este Como lo hemos dicho Bastante Yo en lo personal También Román Tenemos trabajos De nuestro amigo Tacho Rosas Y más allá De la amistad De verdad Que profesional Gracias Que profesional Tu dirección Tacho Porque siempre digo Están por aquí Siempre se me olvida Pero Es José María Pino Suárez Número 2 Letra B En el barrio de Chinolingo A la vueltita de ahí De la farmacia Guadalajara Ahí estamos Siempre decimos Donde está Farmacia Guadalajara Llegas a la esquinita Media cuadra Se arriba en la subidita Ahí está Hoja Tabaco Tattoo Ampersins Tattoo Perforaciones También muy profesional Con las perforaciones Si hacemos lo que Lo que se requiere Hacemos lo que Lo que realmente Se tiene que hacer Para hacer las cosas bien Para poder Este Crecer Y pues eso Nos ha llevado A muchas cosas A crecer En tanto en el aspecto laboral Como en muchísimos Otros aspectos Pues sigue Sigue en puerta Aparte de los seminarios Pues viene lo de Argentina Rubén Si Que bien Viene lo de Nicaragua También Si hay algunas cosas Yo les dije Que es el mejor Que me llenan De satisfacción Que bueno Tacho Y nos da mucho gusto También que Progreses bastante Que No por el simple hecho De saberlo hacer Ahí me quedo No O sea Quiero más Y quiero Quiero entregar Entregar más Un trabajo De calidad Y es que como habíamos dicho En su momento ¿No? Este ¿Quieres arte en tu piel? Nada más que tú Hola, ¿cómo estás? Nada más Básicamente De los años que te he conocido El valor que te hace Como ser humano Ha trascendido tan grande Gracias Que se ha visto reflejado En el cuerpo Lo que tú haces Esa Esa puro amor Esa arte Es Los lienzos Que has trabajado Han sido los más perfectos Que has hecho cada día Lo he disfrutado Muchas gracias Muy bien Pues visiten A nuestro amigo Tacho Rosas Es más Me atrevo a decir Ya si Me siguen bajando La nómina Pues de modo Este Digan que vieron A Tacho Rosas Aquí en Confidente En la Oscuridad Visítenlo Y probablemente Una agradable sorpresa También Lo que tú me digas Está bien Muy bien Muchas gracias Continuamos con más Del mito solar Vamos a ver Nuestro siguiente material Esto es Confidente En la Oscuridad Más allá de lo humano Se encuentra lo prodigioso Lo sobrenatural Lo que procede Del mundo invisible Y maravilloso De las divinidades La necesidad De trascendencia Del ser humano Se ve colmada Por el mito Ya en el antiguo Egipto En la época Del solsticio de invierno La virgen Se levantaba Con el sol Y este sol Simbolizado por Horus Se encontraba en su seno Esta divinidad Era Isis Madre virgen de Horus Que era representada En el templo Cortando a un niño En sus brazos Dicha representación Estaba acompañada Por la siguiente inscripción Yo soy todo Cuanto ha sido Es y será Y el fruto Engendrado en el sol En los muros Del templo de Luxor Se halla una serie De pinturas o frescos Que sospechosamente Son iguales A la cristología Contada siglos más tarde Y parece denotar Su clara influencia Puede verse Por ejemplo Como el dios Tat El anunciador Está advirtiendo A la virgen Que dará a luz Un niño En otra escena Puede verse Al dios Knet Que fecunda A la virgen Con el espíritu santo Dando así cuerpo A la inmaculada concepción Más tarde Vemos el cuerpo Del recién nacido Sentado en un trono Y recibiendo Los presentes De tres espíritus Equivalente A los reyes magos Del cristianismo Quizás A la vez Que es adorado Como el dios sol Encarnado Recordemos Como la biblia Cita la famosa Estrella de Belén Que indicaba El lugar Del nacimiento Del mesías Esta misma historia Era contada En Egipto A propósito De la estrella Sirius La más brillante De todas Las que se pueden Ver desde la tierra Los egipcios Decían que La aparición De las tres estrellas Del cinturón De Orión Quizás otra vez Los magos de Oriente Indicaba la llegada De Sotis O Sirius Tengamos presente Que además De los cultos Agrícolas Que influenciaron Los ceremoniales De las cosechas La astrología Tenía un papel Muy importante En toda la mitología Religiosa Los magos Los sacerdotes Eran adoradores Del sol Como símbolo De la divinidad Y el oro El incienso Y la mirra Eran los presentes Que ofrecían Y por ello También formaban Parte de los cultos De Mitra Todas estas leyendas Basadas en la mitología Solar Ponen en escena El nacimiento De un niño En una cueva O en un lugar sombrío Un establo mal iluminado Simboliza la oscuridad En la que permanece El sol Entre el solsticio De invierno Y el 21 de diciembre Así es como Transcurren Los tres días Desde la crucifixión De Cristo O sea del sol Y su resurrección El 25 de diciembre La cueva Puede tener Otros significados Pues la historia De Jesús Puede ser interpretada De distintas maneras Las conocidas parábolas Y en general Las palabras Que pronunció El salvador Son muy semejantes A las de dioses Y salvadores anteriores Horus Según la mitología egipcia También tuvo Su sermón De la montaña Muchas de las palabras De Jesús Son simplemente Tomadas de antiguos textos Como el libro de Noc E incorporadas A las narraciones Algunas de las parábolas Atribuidas a Jesús Fueron tomadas Del budismo Y del jainismo En cuanto a la astrología Parece como Si existiera Una ley universal Que desconocemos Y por la que Los salvadores De la historia Tuvieran que tener Todos ellos Doce discípulos O fieles seguidores Los mitólogos Aducirán Que ello es simple Y que llanamente Es una cuestión De adaptación Si quieres Esa la podemos tocar Ya rezamos Es que Híjole Siempre fuera de cámara Se nos pone Tremendo A ver Aquí antes de empezarlo A desmenuzar Este material Me quedé pensando En algo Tacho Que me gustaría Que me respondas Una cosa es La religión Estamos de acuerdo Otra cosa es La historia Totalmente Pero ahorita En este material Escuché En repetidas ocasiones La cristología Para mí Para mí No existe tal cosa Yo podría decir Que serían Fanáticos Más allá De la religión Pero decir Que es cristología Estamos hablando De personas Que se dedican Al estudio De la historia Y lo digo Entre comillas De la supuesta Historia De Cristo Esto es verdad Vuelvo Creo que a lo mismo No es No sé Si sea verdad O mentira Pero creo que es Yo me quedo Con esa parte En donde Es una adaptación De lo que Estaba mucho más atrás Es un modelo A seguir Lo construyo De esta forma Porque de esta forma Funcionó Ha funcionado Y seguirá funcionando Claro Fíjate que hablé Hace rato Del concilio de NICEA Y ahí se decide Cuando Cristo Aquí si me voy a meter Muy fuerte Cuando Cristo es humano Y cuando Cristo es Dios Cuando nace Y cuando muere Como obra Y que es lo que No quiero que sepan Por ejemplo Acabamos de ver En la cultura romana 25 de diciembre Es el nacimiento Del sol invencible Y empezamos A analizar Los números Ahí nos vamos a A analizar Los números El nacimiento Del sol invencible Para los griegos Para los griegos Ahora Horus Nace un 25 De diciembre Así es Krishna Nace un 25 De diciembre Este Wistilopostli Nace un 25 De diciembre Y todos son mitos Solares Personas Hijos del sol Del dios sol Entonces Para no quitarle La autoridad A Jesús En el concilio de NICEA Oye Es que aquí está muy fuerte La fiesta Del nacimiento Del sol ¿Cuándo nace el sol? 25 de diciembre Ah pues también Que Jesús nace El 25 de diciembre Nomás le vamos A cambiar de nombre Pero sigue siendo La misma festividad Aquí es muy claro Clarísimo Que es una adaptación Exacto Ahora La virgen Aquí vamos a meternos También con la virgen ¿No? Todas Todos Todos los que acabo De hablar Nacen de una virgen Ahora La constelación De la virgen Constelación Apegada Al sol Así es De ahí también Desprendemos mitos Solar Tacho No necesariamente Yo creo que En el transcurso En la transición De De hacer Lo que tú mencionabas En donde nace Donde muere En donde lo coloco En donde lo acomodo Para que no se vea Así como que Tan transversado Este Yo creo que se cometen Muchísimos errores ¿No? En el En el punto En el que En todo ese trabajo Que yo hago Por Porque sea Muy similar Sí Porque sea Este Tan perfecto O sea Que encaje Perfectamente Como ese Engrane Perfecto Se me olvidan Algunas cosas ¿No? Y en el momento En el que se me olvidan Algunas cosas Siempre llegó ese punto En el que había Alguien más Que tenía esa curiosidad Y dijo Bueno Si tú me dices Que es azul Está bien Es azul Pero dime ¿Por qué es azul? Y empieza a buscarlo ¿No? Y al empezar a buscarlo Empieza a encontrar Ese tipo de Incongruencias Puedo llamarlo así Que no van Que no cuadran Es ahí en donde En donde Empieza el conflicto Entre judíos Y cristianos ¿No? Porque ellos dicen Es que Ustedes alaban A Jesús Y Jesús es el hijo Nosotros Alabamos al padre Y es que Él es el padre Y es que O sea Prácticamente Es en donde Empiezan a surgir Todo ese tipo De conflictos ¿No? A la fecha Yo creo que Ese es uno De los principales Una de las principales Causas De Me meto mucho más allá De No solo Conflictos armados Sino también De De guerras De De situaciones En las que Cierta religión Y no la voy a mencionar Porque eso sí creo que Merece todo mi respeto Pero sí En el que Tienes que creer Tienes que hacerlo Y si no lo haces O sea Si tienes la capacidad De 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 por lo menos Preguntar Que pasaba con Galileo Galilei ¿No? Que Que Le fue obligado A decir Que no era cierto Que tenía que decir Que la tierra Era plana Y que Los planetas Este Giraban solos O sea Que No es que giraran Alrededor del sol Y él ya lo sabía Entonces La persona Que se dedicaba O que hacía Ese punto En el que Ponía en tela De juicio Lo que Se había programado O se había preparado Pues ya sabe Lo que esperaba ¿No? Claro Interesante Pero Pues es lo que vemos Desde cuando Estábamos discerniendo ¿No? O sea Esta manipulación Que se generó Con este remake Vamos a ponerlo así Sí, sí, sí Correcto Para poder Este Pues manejar A las personas futuras ¿No? Por decir Sabes que Eso es lo que Realmente pasó Y tratas De lo que son Las culturas Es algo vago ¿No? Por decirlo así Sí, definitivamente Ahora Es que Yo me quedo pensando En lo que tú dices Tacho Que dice Bueno, es que a lo mejor Hubo cosas que se colocaron mal Te voy a decir algo Que a mí se me suena muy complejo Y diré yo ¿Qué mente tan brillante A la que se le ocurrió Para hacer algo tan complejo? Hablemos de la constelación De la Virgen Pregunta Normal Casi fuera de contexto De los doce signos zodiacales Hay un signo Que representa el sol Y hay un signo Que representa la Virgen Para ti ¿Cuáles son? El de la Virgen Viene siendo Virgo En efecto ¿Y el sol? Leo En efecto Gracias a ya Controles a Chuchín Saludos hasta allá Saludos a los controles a Chuchín Leo Exactamente Ahora Cuando Es veinticinco de diciembre Y ya Ya tenemos La imagen De la constelación De la Virgen Está cruzando por Leo En el vientre En la figura de la Virgen En la constelación Leo está pasando Por el vientre de la Virgen Tómenla Conspiranoicos No solo eso También este Y tú te metiste con los terraplanistas También Sí Lo siento Perdón Pero es que sabes que No solo eso Si empezamos a buscar Creo que ese es como La punta de la madeja ¿No? Sí Porque si empiezas a buscar Sobre la constelación de Leo Jesús El El nazareno Este Es llamado también El león de Judá En efecto Entonces Empezamos a Vuelvo a repetir Se le llama el león de Judá Porque Muchas Muchos judíos En aquel entonces Pensaron que Era el mesías elegido Pero el mesías elegido No debería ser Alguien de paz Debería ser un guerrero Supuestamente Por eso se le denominó El león de Judá O me equivoco No Totalmente Estás en lo cierto Bueno Ahí voy Ahora Brinquemos otros Caroncito ¿Qué otras similitudes Encontramos Los doce discípulos? En todo No Yo creo que no solo En 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 los discípulos Porque Una de las dudas Más grandes Que surgen En 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 el caso mío Es La 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 imagen De la De la Última cena Aparece con los discípulos Pero se me hace También Si se me hace Absurdo Tengo que decirlo así Adelante Se me hace muy Absurdo Y Incluso hasta Estúpido Que 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 solo aparezcan Cuatro evangelios Si son cuatro evangelios En los cuatro evangelios Aunque se cuenta Muchísima similitud Eh Hay muchísimas Incongruencias ¿No? Entre ellas Eh ¿Por qué doce? Pero por qué Se le quitó ¿No? Porque Si lees Por ejemplo El evangelio De De Mateo En donde dice Que No tengo el dato Exactamente Pero lo podemos Este buscar Después Eh En donde habla No solo De los apóstoles O sea De todos los apóstoles Que eran ¿No? Porque En la doctrina Secreta de Anahuac ¿No? Habla sobre Que Jesús Era un guerrero Era un revolucionario Que Que traía Y el cual Fue Este Echado Prácticamente De De los judíos Y todo lo que Conlleva a eso ¿No? Entonces Porque decían Es que El detalle Es Porque era Tan borracho ¿No? Porque No solo Esa similitud De los De los Doce apóstoles Sino Porque era Tan borracho Porque convivía Con Así lo dice Claro Prostitutas Y Delincuentes ¿No? Y la respuesta fue Yo vengo por los pecadores Y no por los justos Y si lo fue Igual Lo mismo ¿No? Sí Y hacían lo mismo Y igual Eran doce ¿No? Todo era doce Numerología Yo creo que Meterse en numerología Es así como que Un tema que no es Muy lo mío Pero Pero si está considerado ¿Tú qué opinión tienes Respecto a los doce apóstoles? Bueno Es que hay muchas similitudes Como tú lo acabas de decir Por ejemplo Horus Cuando pasa a Ra Estamos hablando de la misma persona Nace como Horus Y cuando ya se Identidad solar Este Ya se le denomina Ra Y hasta el día de hoy Lo conocemos como Ra Dentro de la historia Claro Tenía doce seguidores Ni siquiera discípulos Seguidores que le llamaban maestro De acuerdo Y dices Porque doce A lo que voy en la similitud Es que Perdón por la palabra Es que se me vino a la boca Y yo cuando lo tengo aquí Lo tengo que sacar Claro Sí O sea Pues ya estamos ahí ¿No? Pues ya venga A huevo doce O sea A fuerza doce No podría ser quince O cuatro No lo sé O tres o cien Exactamente ¿No? Es como decir Hablemos de De un sermón de Jesús O sea Si tú le das un sermón A cientos de gentes ¿Por qué nada más Te siguen doce? O porque son doce Los elegidos Vayan y hagan milagros A través del mundo Para que todos Se Este Sepan La conciencia del Padre Que a todos nos ama Sí Eso ya lo sé Lo dicen las escrituras ¿Pero por qué doce? ¿Por qué tú no puedes Obrar un milagro? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que es muy vago Esta similitud ¿No? Yo creo que es para mantener Fija La La postura Del Del ser Sol Que están manejando ¿No? Para que tengan una credibilidad Ante las personas Que son inferiores a ellos ¿No? Agarras a Doce Por decirlo así Vamos a hacerlo así Tú eres Dios ¿No? Pero tengo que hacer Que las personas Que estén A mi alrededor Querían lo que voy a hacer Claro ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues cada doce Puedo decirle operadas A doce pendejos ¿Sí? Que puedan decir ¿Sabes qué? Si es él Porque yo Lo he visto Con mis propios ojos Documentarlo Y decir Hace milagros Yo sí Yo sí lo veo De esta manera Entonces Dime algo Fíjate Qué bueno Que lo acabas De decir así Si tenemos Una identidad Solar Y la identidad Perdón La identidad Escoge a doce Personas Se supone Se supone Que está repartiendo La luz Ahí Y fíjate Y me meto Hasta con el zodíaco Doce símbolos En el zodíaco ¿No? ¿Por qué doce? Bueno Entonces Vámonos a un dicho Muy coloquial A lo mejor Voy a decir Una estupidez Pero vamos Entonces ¿Por qué dicen Que todos Tenemos luz Por dentro? Todos somos Un sol Todos emanamos Nuestra propia energía Así es Todos morimos En la noche Y vivimos En el día Así es Vamos a ver Más similitudes Del número doce En el siguiente material Esto es Confidente En la obscuridad En cuanto a la astrología Parece como si existiera Una ley universal Que desconocemos Y por la que Los salvadores De la historia Tuvieran que tener Todos ellos Doce discípulos O fieles seguidores Los mitólogos Aducirán Que ello es simple Y que llanamente Es una cuestión De adaptación A los signos zodiacales Posiblemente sea así Pues la astrología Fue la que relacionó A los enviados celestiales Con la simbología Del firmamento Nada mejor Que unirlos Al culto del sol Y las estrellas Para argumentar Su procedencia celestial Jesús tiene doce Seguidores Al igual que Horus Buda Dionisios Mitra Y otras divinidades Solares O incluso El propio rey Arturo Y sus doce caballeros De la mitología celta Existen Curiosamente Doce hijos De Jacob Doce son las tribus De Israel Doce los dioses De Egipto Grecia Y Persia Esta especie De fijación Por dicho número Se desprende Del simbolismo Solar Pues los discípulos O apóstoles Simbolizan Los meses del año Y los signos Del zodíaco Los romanos Representaban Al sol Bajo el aspecto De un hombre Cuyos seguidores Eran los signos Zodiacales El famoso Sol Invictus Antes de que El cristianismo Fuese creado En Roma En las escuelas De misterio existentes Mucho antes De la llegada De Jesús El portavoz De la divinidad Se llamaba Petrus Piedra Roca Y posteriormente Pedro Pero esto es solo El principio Pues el mito Va adaptándose Según los tiempos Y con nombres distintos Aunque su simbolismo Y significado Permanece invariable El padre de Krishna Era carpintero Como José Juan El discípulo Preferido de Jesús Es análogo A Arjuna El preferido De Krishna Además En ambos casos Eran primos ¿Son estos Símbolos Inequívocos De que hay un hilo Conductor Entre todas Las grandes Religiones? ¿Un hilo Conductor Relacionado Con la oración Al sol De las antiguas Religiones? ¿Qué? La similitud Que acabamos De ver Y nos faltó Por decir Muchísimas Cosas más O sea 12 los caballeros De la mesa redonda Del rey Arturo Ajá Otro 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 número 12 12 legiones De ángeles 12 legiones De ángeles 12 arcángeles ¿No te suena manipulación? Fíjate la idea Que decía Que no se me olvide Que no se me olvide No se me olvide Yo creo Que Desde el principio De los tiempos Desde que el hombre Tiene conciencia Y abro un paréntesis Antes de construir Yo siempre he dicho Que el ser humano Debe Por fuerza Creer en algo Lo que sea Pero siempre debe Tener Una creencia Hacia Alguna divinidad O alguna cosa Cierro paréntesis Yo creo Que desde el principio De los tiempos Existió esta adoración Y se fue adaptando De acuerdo A zona Y persona Puede ser Fíjate que acabas De esa reflexión Que me hiciste Te gustó Yo la había escuchado Anteriormente Y te estoy hablando De hace como 15 o 16 años Y que decía El ser humano Para poder Coexistir Y ser alguien Necesita creer En algo O en alguien Para aferrarse De ahí Yo así lo escuché Que es lo mismo Que más o menos Me dijiste Entonces ¿Qué es lo que Fueron haciendo? Fueron haciendo Una película De cada uno ¿Sí? En cada Una adaptación De cada uno ¿Cuál fue la última La que les resultó Que hasta la fecha Ha sido de gran éxito Para la mayoría ¿Sí? Y como decías tú Tacho Con errores Con muchos aciertos Pero también Con muchos errores Que hasta la fecha No se han dado cuenta O no quieren reconocer Ese pequeño error Es que Mira Aquí lo estamos De una manera Chusca Divertida Creativa De acuerdo A historias Que Que tenemos Documentadas Pero esto Da para un debate Teológico Y no sabes Yo si he tenido La oportunidad De debatir con teólogos Estoy muy tarado Para debatir con un teólogo Pero híjole Un debate Con ellos Es este Abismalmente Destrozador O sea Si no vas preparado Te hacen feo O sea La teología La teología En la manera En el ramal Que lo quieras manejar Por lo general Este Histórico Y religioso Híjole Es un mar Profundo de debate De verdad O sea No es que te pongas A hablar con las maestras Que dan Este La El catecismo Los sábados No Un teólogo Híjole O sea Tiene bases Muy fundamentadas A veces Equivocadas Pero al final Son bases Entonces Yo creo Para Para darle Un preámbulo final A este programa Yo creo Que todas No nada más La La católica cristiana Yo creo que La mayoría de Religiones O culturas En el mundo Son adaptación De una En general Que al día de hoy No conocemos ¿Cuál se te asemeja más? ¿Cuál crees tú Que se acerque mucho más? ¿Tienes alguna Tengo que decirlo así ¿Alguna favorita? Definitivamente Sí Tú me la dibujaste En la espalda Ok ¿Para ti? Coinciden Lo mismo Yo creo que Provenimos De una raza exterior Y se nos entregó El conocimiento Este Provenimos De las estrellas Provenimos Del sol Hace rato lo dije Pues todos tenemos Todos somos Tenemos un sol Adentro ¿No? Entonces Yo creo que Si recuerdas Más o menos Este El dibujo que tengo Atrás Un arte Que tú me hiciste Gracias Que cuando tú me preguntaste ¿Qué es esto? Te dije Pues es que es la entrega De conciencia Es la luz Que yo te entrego Yo creo que Desde ahí Provienen las cosas Y a raíz de eso Ya nos fuimos Distorsionando En ideas En culturas Y en religión Pero ese es mi punto de vista Como tú lo querías decir Sí, sí Para mí Es radicalmente Lo mismo Y para mí Se le fue entregado A los sumerios Ellos son los que Sí, los sumerios De hecho Yo coincido mucho contigo Son los padres De toda civilización Sí Pues yo creo que Entre los tres Coincidimos en lo mismo La inteligencia Que nos fue entregada La seguridad La luz Lo que quieran ustedes saber Viene del espacio exterior A veces Suena a juego Lo que tú quieras Pero a veces Cuando decimos Una palabra De que radias luz Es por lo que tú Estás generando Dentro de ti Estás generando Una Una energía Tan Clara Que a los demás Vas a contagiar Es que todo Todo es energía Todo Todo lo que se mueve Y que tiene Este Claro Es energía Entonces Si nosotros Generamos todo eso No pertenecemos aquí Estamos prestados aquí Nada más Pero pertenecemos A un lugar Donde generamos más Sí Totalmente Muy bien Pues esperando que les Haya gustado el programa De esta ocasión Invitazo de lujo Que no sea la primera vez Que vienes Tacho No claro que no Esta es tu casa Cuando quieras Muchísimas gracias El tema Que gustes Este tema estuvo Padrísimo Tacho más de ti Redes sociales Soy muy reservado En ese aspecto Tú sabes que Que soy así Como que muy aislado Y eso Pero ahí está La página Que es la que Realmente nos ha ayudado Muchísimo Hay algunos seguidores Allí que nos favorecen Y exiles ahí Todo tu trabajo Ahí No todos Porque ya ves que luego Entre las carreras Y las prisas Como que es así Muy 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 complicado Hacerlo todo a la vez Pero este Allí en la página Está Está prácticamente Todo lo que No vayan a seguir En Facebook Porque ya sabes Que yo en Facebook Soy Ah no Pero Yo también Sí me encanta Relajo No lo quiere decir Pero su Facebook Es Tacho Rosa Síganlo Bastante Aparte de De lo que hago Y demás Pues también soy un ser humano Igual que todos nosotros Pero a mí me encanta Excelente Román Redes sociales Pues las mismas de siempre Ya se ven Las dos únicas que hay Pero en verdad Hermano Hoy un pinche Gracias Gracias por invitarme No sabes que Yo Les doy un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Estuvo padrísimo Les agradezco mucho Sigan a Confidentes en la Usuridad A través de De todas sus Plataformas Sigan a Radio Ánime Teciutlán A través de todas sus Plataformas Síganos a través del podcast Por favor Escúchenos Descárguenos Ayúdenos Si gustan Por ahí con un donativo Estamos en todas las Plataformas De podcast Spotify Ebox Breaker En todas Por favor Ahí estamos Para que lleven Un pedacito De Confidentes en la Oscuridad Mi nombre es Ruba Smorch En todas mis redes sociales Tengo mil millones De redes sociales Mi nombre es Rubén Canela De verdad Me dio mucho gusto Que estuvieran Con todos nosotros Esto fue Confidentes en la Oscuridad Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!